Bueno, quiero darles la bienvenida a esta nueva cápsula de kinesiología. Bueno, en este caso tiene varios objetivos. Lo que ustedes ven a mi espalda acá son algunos de los cursos que voy a dictar solo y en conjunto con otro colega. La página donde pueden ustedes buscar es cursosdekine.com. Ahí pueden buscarla. Voy a tener tres cursos. Pero no solamente voy a hablar de los cursos ahora, sino que voy a hablar de una temática importante desde el punto de vista de la clínica, sobre todo en el tema de las tendinopatías, que es un tema relevante y que vamos a hablar en los tres cursos. El curso que sale acá arriba, en ese de aquí, ese curso, es un curso que voy a hacer de restricción de flujo sanguino que va a hablar un colega de Punta Arena que se llama Fernando Sobarzo, con mucha experiencia en el tema. Y los otros dos cursos que son de tendinopatías, uno va a ser dictado en Linares y el otro en Concepción. Noviembre, diciembre y enero van a estar en esa fecha. Pueden buscarlo de todas maneras en la página. Bueno, pero uno de los temas que en realidad es no controversial, pero en general ha aportado con mucha información últimamente y que en realidad a veces complica la toma de decisiones y que parece sencillo es el tema de la tendinopatía. ¿Y por qué digo que parece sencillo? Porque en general los tendones soportan mucha carga, obvio lo que estoy diciendo, pero soportan mucha carga en términos reales desde el punto de vista que son capaces de adaptarse incluso teniendo un deterioro estructural importante, imaginológicamente, ¿ya? Entonces confunde. Y de hecho hay dos aspectos, o dos o tres, que voy a hablar en esta ocasión, que vamos a detallar profundamente en los cursos. Tiene que ver con, primero, la nomenclatura que se ha utilizado durante los últimos años y que se sigue utilizando. Sin embargo, hay un consensus statement que es una reunión de especialistas a nivel mundial que se han reunido justamente para poder aunar criterios respecto al manejo de la tendinopatía, que es una condición que en realidad tiene casi todo el mundo atendido o va a tener en algún momento una tendinopatía. Y este consensus statement, curiosamente, nos da algunos luces de cuestiones que nos llaman bastante la atención. ¿A qué me refiero? Se hizo una encuesta en este consensus statement a 28 especialistas y 15 se reunieron presencialmente en esta meeting en donde se hicieron una serie de preguntas. Llama la atención de que hay mucha diferencia porcentual respecto a varios ítems sobre los cuales se tenía que trabajar. Lo tengo acá en pantalla en este momento. Por ejemplo, se hablaron, primero, sobre la terminología. La terminología tenía que ver con tendinitis, tendinosis o tendinopatía. Actualmente, obviamente, el término tendinopatía es mucho más estándar. La tendinitis o tendinosis pareciera ser que se distribuía más a problemas que la degeneración o inflamación. Sin embargo, se ha visto que los tendones tienen multietapas muchas veces. Es decir, un mismo tendón puede generar una serie de condiciones simultáneas y que podría estar asintomático o sintomático. Por lo tanto, tampoco nos revela mucha información respecto a la estructura. Pero una de las cosas que más me llamó la atención, no solamente la nomenclatura, que en realidad para educar al paciente respecto a esto, y para que el paciente después haga la búsqueda en internet, y al final se termina confundiendo, hay que tener los términos actualizados para hacer una buena educación al paciente respecto a su condición real. Es posible que en realidad se le hable de que tiene un tendón deteriorado, que está con una mala estructura, etc. Y al final, muchas veces, esa estructura es capaz de adaptarse a la carga y volver a ser asintomático, volver a cargar por mucho tiempo sin dolor. Es decir, de alguna forma, el tendón logra adaptarse. Y por eso muchas veces los quinesiólogos nos sentimos muy orgullosos de nuestra terapia, porque finalmente la mayor parte de los pacientes andan bien. Entonces, ¿dónde está la gracia de esta cuestión? La gracia está, como siempre lo he dicho en mis cursos, es apuntar al 20%, 15%, más difícil, que no evoluciona, que tiene dolor persistente, que tiene dolor durante larga data, que ha intentado varios tratamientos de diferente tipo, con diferentes profesionales, y no da resultado. Entonces, el razonamiento clínico que nosotros tenemos que ocupar va más allá de simplemente cargar un tendón. El ejercicio per se, como siempre lo he dicho, no sirve si no está pensado bajo una base de razonamiento clínico. Por lo tanto, los cursos, todos los cursos que yo dicto, tienen esa base de razonamiento que nos permite tener un resultado que podríamos interpretar adecuadamente para dar una progresión de carga. A veces va a dar un resultado rápido, a veces va a dar un resultado un poco más lento. Pero lo crucial aquí no es la carga, sino que el razonamiento que va a determinar la carga de trabajo. Y ahí está la clave respecto a los cursos sobre donde les enseñamos a los alumnos a pensar cómo hacer esta progresión en base, digamos, a la condición clínica del sujeto, edad, nivel de rendimiento, etc. ¿Ya? Otra cosa que me llamó la atención de este estudio del consensus statement tiene que ver con que hay aspectos que para nosotros en pregrado, incluso en posgrado, en algunas formaciones, todavía sigue siendo importante. ¿A qué me refiero? La palpación o los hallazgos clínicos en el examen físico. No hay consenso ni entre los especialistas ni entre los que hicieron el cuestionario, entre los 14, 15 especialistas ni tampoco los que hicieron el cuestionario. Hay un bajo, hay una baja una baja coincidencia respecto al criterio de que es útil y las imágenes tampoco. Es decir, actualmente, la educación que se le da al paciente está dada también en base a las imágenes, siendo de que las imágenes respecto al tendón han perdido valor producto de que es posible generar cambios importantes y sostenidos en los tendones a pesar de su condición imaginológica. Entonces, ¿dónde está la importancia de las imágenes? Porque en realidad parecen que perdieran valor. La importancia de las imágenes primero es para descartar alguna bandera roja, uno. Segundo, del punto de vista de la carga, obviamente voy a tener más cuidado que si tengo un tendón un poco más deteriorado, lo someto a un razonamiento clínico, le doy carga progresiva y el tendón no responde o da signos de que en realidad la respuesta no se alcanza a adaptar. Entonces, por supuesto que en realidad tengo que ser capaz de pensar en un diagnóstico diferencial o en una progresión más lenta y obviamente irme con más cuidado. Sin embargo, la mayor parte de los pacientes logra responder adecuadamente y en forma relativamente rápida incluso dependiendo del deterioro estructural o imaginológico que tenga. Eso también lo vamos a ver en los cursos y muchas veces lo podemos demostrar con pacientes también en vivo en los mismos cursos. Así que sería muy interesante de parte de ustedes también hacer ese análisis porque muchas veces por la condición del sujeto el kinesiólogo tiene dificultad para testearlo y para someterlo a carga porque tiene temor de que en realidad el paciente vaya a empeorar. Bueno, uno que ya está más viejo uno tiene menos temor efectivamente porque ya ha visto una vaca suística mayor y uno puede demostrar in situ con pacientes reales que esta condición puede ser modificada puede ser sometido a carga y por lo tanto podemos estar más tranquilos de que vamos a tener una respuesta objetiva. Eso así también hay que considerar que obviamente hay pacientes que no van a responder pero nos damos cuenta rápido. Entonces la educación del paciente es diferente cuando el paciente responde rápido a pesar de tener una estructura del tendón por una imagen que se ve que está deteriorada pero finalmente si el paciente responde rápido se abre una posibilidad gigante de poder darle una carga progresiva y volverlo a la normalidad independiente de esta condición. Bueno, este y otros temas o por supuesto que vamos a hablar en los cursos de tendinopatías como les decía Linares en el mes de noviembre en Concepción en el mes de diciembre y en el mes de enero que vamos a hablar con Fernando ahí está Fernando Sobarso ahí arriba vamos a hablar sobre entrenamiento con BFR las tendinopatías son una condición que se puede entrenar también con BFR con pacientes que tienen dificultad por ejemplo para generar tensiones altas ha demostrado que son muy efectivas y debiéramos tener una formación básica por lo menos en lo que es el BFR para poder darle mejor soporte a nuestros pacientes sobre todo en una fase inicial así que los dejo invitados entren a la página www.cursosdequine.com y nos vemos prontamente en alguno de mis cursos así espero que estén bien chao